Fueron planes sobre planes y se derritió el amor Y él te vio metido en la cama entre los dos Fueron fuego en tierra mojada y aunque no dijeran nada Guardaban heridas y dudas bajo las mantas Callando y tragando saliva hicieron un mundo a medida Que se hundía y caían, que se hundía y caían Doblaron el mapa de aquella historia, saltaron el muro del porvenir Pensando en el tiempo que tienen para vivir El borde prohibido de algunas fechas solo lo pisarán desde fuera Los recuerdos son postales que no llegan Sin querer se acostumbraron hasta que se abandonaron Pintando rutina en todos los calendarios Ahora pagan los impuestos por usar mal el amor Otoño en sus ojos, metralla en el corazón Callando y tragando saliva hicieron un mundo a medida Que se hundía y caían, que se hundía y caían Doblaron el mapa de aquella historia, saltaron el muro del porvenir Pensando en el tiempo que tienen para vivir Pensando en el tiempo que tienen para vivir El borde prohibido de algunas fechas solo lo pisarán desde fuera Los recuerdos son postales que no llegan Doblaron el mapa de algunas fechas Doblaron el mapa de aquella historia, saltaron el muro del porvenir Doblaron el mapa de aquella historia, saltaron el muro del porvenir Pensando en el tiempo que tienen para vivir Pensando en el tiempo que tienen para vivir El borde prohibido de algunas fechas solo lo pisarán desde fuera Los recuerdos son postales, los recuerdos son postales Que no llegan Música 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 Gracias por ver el video.